El alcalde de Cali Les quiero decir con orgullo que Cali lo que necesita en contra de lo que está diciendo la gobernación, que Cali está en crisis y que hay que militarizar a Cali. A Cali lo que hay que es socializarla y trabajar por la educación y darle trabajo y oportunidades a la gente en vez de pensar en militarizar la ciudad. Aseguró que la gobernadora del Valle se equivoca al pedir más pie de fuerza para la capital del Valle. Y yo no voy a permitir y que se lo digan a la gobernadora desde hoy que mi trabajo de tres años luchando por esto no puede ser pensando en militarizar una ciudad. No puede ser así, que así, oiga, caimémonos, y que así no se hace la política en el país. Dijo que para nada le interesa la política y que su labor será hasta el último día luchar por una Cali social. Tenemos que cambiar la forma de hacer política, que nos entendamos, pero que no nos metamos y que nos respetemos mutuamente. De manera que no admito ningún reproche en esto y le pido el favor de que nos respetemos todos. Mil gracias. Y el rifirrafe entre el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle continúa. Dilian Francisca Toro en sus redes sociales le propone a Maurice Armitage trabajar juntos por la seguridad de la capital del Valle. La gobernadora que se encuentra en Bogotá dijo en su cuenta de Twitter que invita al alcalde a bajar la guardia y que la mano dura debe ser aplicada a los delincuentes. Además, añadió que los caleños también son vallecaucanos y que salvar vidas no puede ser visto como politización del tema. Por último, aseguró que los egos no pueden estar por encima de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!